¿Qué tranza valedores? ¿Cómo les ha ido todo este tiempo? A toda madre o aguitados. Pues espero que todo este tiempo les haya ido bien porque en estos momentos en muy poco tiempo, estaré regresando otra vez como locuendero. Ya tenía rato que ya no hacía vídeos locuendo, no estoy tan familiarizado con el locuendo, de vez en cuando veía esos vídeos, pero ya como tenía ganas de hacer uno pues lo decidí, ahora sí retornar un poco tiempo al locuendo. Ya ni me acuerdo cómo está esta finanza del texta load así que lo volveré a intentar. Y de estar viendo casi todo tipo de vídeos locuendo, parodias, chistes, mentadas de madre, creepypastas, videojuegos, curiosidades y las tan famosas críticas. Estar navegando ahí veía los trajes de Spider-Man, a mí en lo personal me encanta este gran superhéroe y si me empapo mucho con él, pero está pasando por cosas culeras el Spidey, ya que lo reemplazaron de cuerpo, el que está ahí no es el mismo Pedro Parker sino el Dr. Octopus el que maneja su cuerpo, ahora conocido como Superior Spider-Man. Pero ese desmadre ya lo saben ustedes y no quiero tardarme aquí como mamonazo diciendo cada pedazo de este wey. A lo que voy es de que he visto vídeos de Spider-Man de sus trajes, pero no hablan de todos, hablan más de los populares. Ojo. No estoy diciendo que esos vídeos están culeros están chingones pero falto. Y aquí les diré de un chingo de partes de cada uno y sus trajes alternativos. A muevo. Les hablaré de Spider-Man todos sus trajes diferentes y alternativos. De los que salen de Tierra X, Spider-Hulk, Medieval, Prime, Neon, etc, etc. Traigan sus churros de mota, sus líneas de cocaína, sus caguamas y sus botes de PVC porque empieza este vídeo. Aviso esta información son de fuentes confiables. Evolución del traje. En 1962, Jack Kirby, quería crear una Spider-Man diferente a la de Steve Ditko. El de Steve es el ya reconocido traje de Spider-Man original y clásico. El de Kirby era uno con unas gafas, una enorme araña en el pecho y una pistola. Spider-Man de John Romita Señor. En 1966, se rompió la relación artística de Stan Lee y Ditko por diferencias del personaje, pero llegó Romita quien le dio el aspecto a Spider-Man, musculoso, con tramas repletas de épica, romanticismo y acción. El traje negro. En 1984 en el crossover de Marvel Guerra Secretas, en una batalla, Spider-Man sufre destrozos en el traje y va a una máquina alienígena en la base de superhéroes, que hacía trajes, de pronto en la máquina sale una bola negra que se expande y se pega a Spider-Man, convirtiéndose en un traje negro. Durante cuatro años de colección, se deshace del traje porque se dio tinte de que el traje era un alienígena simbionte, ya que lo volvía agresivo, después de separarse se encuentra con Eddie Brock y se fusionan y se convierte en Venom. Spider-Man de 1988 a 1991 de Todd McFarlane. Todd creó un Spider-Man que se veía tan espectacular por el estilo del dibujo, detallista y estilo imposible. Revolucionó el personaje de Spider-Man en los noventas y creó su serie nada más llamado Spider-Man. Araña Escarlata. El clon de Peter Parker, Ben Reilly, se convirtió en la Araña Escarlata, hubo una ocasión que desaparecieron los cómics de Spider-Man y fueron sustituidas por Scarlett Spider. La mayoría de la gente pensaba que era un villano pero decidió en convertirse en Spider-Man, Peter dejó de serlo porque pensaba que él era el clon, y Mary Jane estaba embarazada. Spider-Man Ben Reilly. Ben se convierte en Spider-Man pero no jaló demasiado, porque tenía una personalidad insegura y mucho menos experimentado. Al final duró solo un año, donde murió contra el Duende Verde que fue renacido, y descubrieron que Ben era el clon y no Peter. Iron Spider, Araña de Hierro. En 2006 el crossover Civil War, Spider-Man se une a Iron Man para un acta de registro de superhumanos, Tony Stark le diseña un traje cibernético impresionante. Fue fabricada con una escala proteína y manotecnología avanzada, manejo de materiales exóticos, pantalla LED, piel, sensor de impacto, armadura integrada, soporte de vida, computadora optoeléctrica híbrida, etc, etc. ¡Qué chingonería de traje! Déjenme tomar un descanso, dejen que me eche un churro de hierba. ¡Uff! Listo. Sigamos. Spider-Man Back in Black. Después de Civil War, Spider-Man acaba fuera de la ley, perseguido por los superhéroes liderados por el nuevo director de Sheldon y Stark Iron Man. A la tía May le disparan y queda malherida, y Parker lleno de ira, decide volver en negro, para que vieran la oscuridad que ahora le embarga. No es el simbionte es un traje de tela prieto. Por último para concluir este vídeo. Spider-Man Fundación Futuro, Spider-Man de los Cuatro Fantásticos. En 2010, la Antorcha Humana muere y los Cuatro Fantásticos Consternados, cambian su nombre Fundación Futuro y deciden que en lugar de la Antorcha Humana lo ocupe el señor Wrestlemini a Spider-Man, ahora con un nuevo traje, blanco, con moléculas inestables, que cambia a su gusto de forma y color, casi siempre adopta el color blanco, pero a veces tiene negro. Bien amigos espero que les haya latido este vídeo dedicado a este héroe botana, recordando que no más hablaré de los hombres araña que son versiones alternativas y sus trajes casi no conocidos, ya hablé en la primera parte los que si son conocidos ya de ahí los que algunos desconocen, recuerden darle like si les gustó, para poder seguir haciendo las demás partes, si no, entonces para que chingados no le darán like para que siga, ya que es un chingo. Bueno me despido hasta luego.